Te conocí, sentí miedo mirarte Y no era para menos, pues temí enamorarme Y de nuevo para ti, los Star Zumbia Esta es una exclusiva más de sonido chancleto Hasta Sur Carolina, se va desde Tehuacán, Puebla Cuando te conocí, sentí miedo mirarte Y no era para menos, pues temí enamorarme Porque me enamoré, me da miedo perderte Tú me has cambiado mi vida, mi mundo, mi todo Has guiado mis pasos, ayer mi tesoro Te doy lo que tengo para complacerte Te juro que nunca quisiera perderte Eres mi mundo, eres mi fantasía Soy anhelado de toda la vida Me gusta tu pelo, tu risa, tu cara Tus manos, tu cuerpo, tu dulce mirada Eres mucho más de lo que te imagino Eres la razón por la que doy mi vida Te llevo tan dentro de mis pensamientos Me lloro el silencio cuando no te tengo Y esto se va a Indianápolis para mi amiga Marisol La jarochita del sabor Con amor y cariño de sus amigos sonido chancleto Porque me enamoré, me da miedo perderte Tú me has cambiado mi vida, mi mundo, mi todo Has guiado mis pasos, ayer mi tesoro Te doy lo que tengo para complacerte Te juro que nunca quisiera perderte Eres mi mundo, eres mi fantasía Soy anhelado de toda la vida Me gusta tu pelo, tu risa, tu cara Tus manos, tu cuerpo, tu dulce mirada Eres mucho más de lo que te imagino Eres la razón por la que doy mi vida Te llevo tan dentro de mis pensamientos Me lloro el silencio cuando no te tengo Y para que la gocen Nancy, Nidia, DJ Flash y Yasmín Y para que la gocen No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo